Las ITU de la Comunidad Valenciana son desde esta semana de gestión pública, tras la reversión de las 13 estaciones que quedaban en manos privadas. Esta decisión ha sido muy polémica ya que algunas estaciones contaban con convenios directos con el Ministerio y no con la Consellería, como es el caso de ITV Vega Baja. Pese a las discrepancias con la Consellería de Economía, han elevado la normalidad con la que se ha producido la transición. La adaptación está andando muy bien. Ha habido una transición con toda la normalidad del mundo. No han habido incidencias que resenyan y, por tanto, no voy a entrar en más disquisiciones porque hemos patido muchísimo. Aseguran que pese a las complicaciones que puede derivar un cambio tan grande como este, se han sabido adaptar a la situación y que los usuarios apenas han notado la reversión. Hemos hecho un trabajo ingente, exhaustivo, para hacer que la transición fuera una transición en la que el usuario y la usuaria no lo notaran. Y, de hecho, a horas de ahora, ya en la totalidad de las estaciones trabajando para la mercantil Sidval, están funcionando muy bien. Las últimas estaciones que han pasado a gestión pública han sido las de las principales ciudades y se cerraron hasta el lunes de forma excepcional para facilitar el proceso.